Hola que tal, bienvenidos al tutorial número 15 del curso de jQuery. En este tutorial vamos a seguir viendo métodos, vamos a ver en este caso el método text y el método css. Bien, tenemos que tener como siempre la estructura básica y vamos a empezar creando dos párrafos. Vamos a crear dos párrafos, dos párrafos que vamos a asignarle una id, que va a ser texto y vamos a hacer que se autoincremente. Y entre paréntesis vamos a colocar texto de ejemplo y también que se incremente por dos. Y ya nos crea automáticamente los dos párrafos con su id asignado y su respectivo texto de contenido. Bastante útil puede resultar utilizar este paquete de Sublime Text de Emmet que nos facilita mucho en la programación. Bien, vamos a ahora crear nuestro script. Y dentro de nuestro script vamos a colocar nuestro Document Ready. Dentro de nuestro Document Ready vamos a empezar viendo el método text. Para esto vamos a primeramente seleccionar el elemento cuyo id sea texto1.text. Y bueno, este método text también tiene doble comportamiento. Quiere decir que puede actuar como getter o como ceder. Puede obtener o establecer un texto. Solamente establece o obtiene texto. No puede obtener código HTML. Esa es la diferencia con respecto a otro método parecido que era el de HTML. Bien, en este caso vamos a utilizarlo para obtener. Así que vamos a borrar el contenido del paréntesis. Damos en punto y coma. Y como dijimos, cuando el paréntesis está vacío va a obtener el valor del elemento seleccionado. Y cuando el paréntesis tenga un valor o un contenido va a establecer ese contenido o ese valor al elemento seleccionado. Bien, en este caso como vamos a obtener, obviamente debemos mostrarlo en algún lado. Entonces vamos a hacerlo en un alert. Abrimos paréntesis y cerramos acá al final. Entonces, lo que va a hacer este método es obtener el texto del elemento p, en este caso del párrafo, cuyo id es texto1. Va a obtener todo este texto y solamente obtendrá el texto. Vamos a colocar por si acaso acá un elemento HTML, en este caso una negrita. Y vamos a guardar y vamos a ver qué es lo que sucede. Y vemos que nos muestra en un alert texto de ejemplo 1. Pero como vimos en el código, el 1 está entre etiquetas de negrita. Y acá no nos está mostrando eso. Eso es porque, como dijimos, este método solamente va a obtener el texto, no el HTML. Para el HTML utilizamos el método de HTML. Y acá vemos el resultado. Vemos que el 1 está pintado en negrita. De esta forma hemos podido obtener el valor o el contenido de este párrafo, en este caso el texto. Vamos ahora a hacer lo contrario. Vamos a establecer un nuevo texto a este párrafo. Para eso, a continuación, vamos a volver a seleccionar al elemento. Texto 1.textu1.textu1.textu2. y vamos a colocar acá entre comillas simples o puede ser dobles este es un texto diferente punto y coma y vamos a guardar y vamos a actualizar vemos que antes tiene el siguiente texto si actualizamos nos recupera el valor del texto damos en aceptar va a cambiar el valor que tenía antes por el nuevo valor que le pusimos este es un texto diferente entonces hemos hecho este cambio dinámicamente utilizando este método pero como dijimos solo es para texto no para html ahora vamos a utilizar el método css este método css ya lo vimos en la parte de selectores que nos permitía añadir estilos vamos a hacerlo sobre el segundo párrafo entonces vamos a seleccionarlo a través del id texto2.css este método css tiene dos comportamientos por ejemplo si nosotros dentro del css colocamos el atributo por ejemplo color, coma, colocamos el valor de este atributo en este caso red por ejemplo con esto estamos haciendo que aplique un estilo a este elemento seleccionado si guardamos y actualizamos vemos que el segundo párrafo tiene un color rojo con esto hemos añadido lo que es un estilo a este elemento pero que pasa si nosotros queremos añadir más estilos como podemos hacerlo una solución sería la siguiente realizar el marcado una vez más la selección del texto2.css y aquí añadir por ejemplo un tamaño de letra font-size coma y vamos a añadir por ejemplo 30 pixeles y si guardamos y actualizamos vemos que se ha añadido el estilo de esta manera podemos añadir la cantidad que necesitemos por ejemplo voy a copiar este mismo y voy a añadirle un borde un borde que sea del tipo sólido de un pixel y que sea de color negro si guardamos y actualizamos vemos que se ha añadido el estilo como lo pusimos pero para esto jQuery nos ofrece otra alternativa hacer todo esto pero en un solo método entonces vamos a borrar esto y dentro acá de comillas vamos a abrir llaves vamos a abrir y cerrar llaves vamos a borrar esto y acá vamos a colocar todos los estilos que necesitemos aplicarle a este elemento vamos a empezar primero por el atributo color ya no usamos coma sino dos puntos otra vez entre comillas colocamos red coma para separar cada estilo que vamos a aplicar utilizamos coma una vez más comillas font font 6 dos puntos entre comillas 32 pixeles por ejemplo coma border dos puntos del tipo sólido de dos pixeles y de color en negro y si queremos seguir añadiendo pues colocamos coma pero el último elemento no debe llevar coma si ya finalizamos ahí lo dejamos como está guardamos y si actualizamos tenemos el mismo resultado que hacerlo uno a uno entonces nosotros debemos tratar de usar para empezar si estamos aprendiendo como ahora estamos viendo este curso básico de jQuery mejor es que ustedes lo hagan primeramente por el método más largo por el método que más cómodo se sientan una vez que ya vayan dominando van simplificando ya los métodos y van utilizando de esta manera y con esto estamos optimizando también el código bien amigos con esto hemos llegado al fin de este tutorial nos veremos en el próximo tutorial y